Volverá a tener sed, mas aquel que me viene del agua que yo le daré Declaro que nunca jamás volverá a tener sed Porque el agua que yo le daré se convierte en una puente que salta para vida eterna Aleluya Aquí con un río que limpia, que da paz y alegría Pero además Dios está haciendo perfiles Porque este río hermanos Ustedes han visto las piedras Tienes aglomeración al corazón, deseas llenar esa tristeza Escucha esta predicación Yo le insisto a la iglesia Cuando usted salva a un viejo Usted salva a alguien que no se vaya al infierno Pero cuando usted es un niño Usted salva una vida entera Yo tenía 12 el día que me bauticé Y conmigo se bautizaron Eduardo y Celestino Que tenían 3, 4 años menos que yo El hermano Carlos Fontalbo que tenía 2 menos que yo El hermano Hernán Silguero que tenía 2 menos que yo Y todos crecimos a servirle al Señor Todos los que nos bautizamos esa noche Entonces si no es que los niños no saben A veces los que no saben son los adultos Porque están confundidos Los niños no están confundidos Ellos Saben donde están Así que vamos a trabajar muy fuerte por esa escuela dominical Que hermano Vale la pena servirle al Señor De verdad se lo digo A veces la gente le molesta porque los niños rayan Bueno para eso son las ofrendas Para pintar el templo Si hay que pintarlo 50 veces No importa Pero una vida vale mucho hermano Una vida vale mucho Entonces vamos a trabajar Por esa escuela dominicana hermano Amén Bueno el hermano Rubén Me está bendiciendo demasiado Si yo me dejara bendecir todas las veces que él quiere Me moriría de la bendición Eso es muy bendecido Bueno tiene usted un buen pastor Gracias a Dios Por lo menos bendice Y no hace lo contrario Amén Gloria a Dios Oiga yo no Yo conocí a la mamá Lida Pero la estoy conociendo mejor últimamente De pa' hablamos Hemos trabajado juntos por muchos años En varias cosas Pero yo creo que lo mejor de la vida Ha sido servirle al Señor Yo en realidad no tenía claro Que esta mañana fuera un culto que ¿De qué? ¿De qué? Oiga yo casi no Ah me estoy haciendo viejo ya Ya cumplí 79 Voy para los 80 corriendo No sabía que estaba hablando de restauración Pero como el Señor si sabía Es que eso es lo bonito de esto Lo bonito de creer en Dios Es que es verdad Es que Dios es verdad Y yo le digo hermano Porque es mi hermano Aunque usted esté desanimado Sigue siendo mi hermano Esta mañana Dios está aquí Y Dios está aquí Interesado En todos los que estamos aquí Yo necesito Tú necesitas aquí El que diga que no Que tiene piedras ¿Verdad? Gracias a Dios que no hay piedras aquí Pero Dios Si nos quiere bendecir De hecho yo estuve estudiando este sermón Esta mañana aún fue como a las 4 de la mañana Ya estaba yo aquí mirando Ustedes lo hacen Le quitan el sueño a uno Pero Pero le encontraba Le encuentro sentido ahora Ahora que he escuchado Lo que están haciendo Y lo que han cantado Es que uno El Espíritu Santo Sabe lo que hace Pero yo quisiera hermano En el temor de Dios Abra su corazón Y escuche a Dios Más allá del predicador Más allá de los músicos Más allá de los sermones Está Dios Y ese está interesado Mucho en usted Este versículo Que hemos leído Pues no parece que tuviera Nada que ver Con lo que estamos hablando Pero si tiene Porque dice que Que Jesús Procuraba matarlo Entonces él no quería hablar En judía Si no se fue de otra parte Pero da un detalle Y es que estaba por comenzar La fiesta De los tabernáculos Esa fiesta Era interesante Porque era un recordatorio De que ellos habían sido Nómadas en el desierto Entonces hacían Cazuchas Como De paja O de De tablas De lo que fuera por ahí Que fuera Pasajero Y se mudaban ahí Para recordar Cómo vivieron en el desierto No sé si tú te acuerdas Cómo viviste en el desierto Pero sería bueno recordar Porque Bueno yo no quisiera Ni recordar Porque la vida Fuera del Señor Es terrible Así que Se conmemoraba El hecho de que Fueron nómadas Y vivieron Como esclavos Y vivieron además En el desierto O sea Ese es todo un recuerdo De un pasado Que fue Muy difícil Muy difícil Y en ese día También recordaban El hecho de que Hubo Una provisión De agua No tenían agua Para beber Estaban pereciendo Casi que Se le revelaron A Moisés Porque la desesperación Era mucha Por falta de agua Pero recordaban Que Dios Había abierto Una roca Que se convirtió En un río Que fluía De agua Dicen Decían ellos Aquel que no ha visto El regocijo Del derramamiento Del agua Porque se derramaba agua Había un día Como hacen los carnavales Por aquí En algunos países En algunos sectores De Colombia Que se echan agua Un día del carnaval Así hacía Entonces Ese día De regocijo De acordarse Que dio agua De donde no había De la roca Ellos recordaban eso Y derramaban agua Sobre las personas Y sobre las calles Para recordar Aquello Y era De ellos decían El que no ha visto El regocijo Del derramamiento Del agua No ha conocido El regocijo De la vida Yo quisiera Que tú pensaras Mucho en eso El que no ha visto El derramamiento Del agua No ha visto El regocijo De la vida Entonces Eso eran Siete días De fiesta Y el último día Era el gran día De la fiesta Se derramaba agua Para recordar La vida Porque el que no tiene agua Se mueve Y no había De donde sacar El agua La sacaron De una roca Eso es casi Inverosímil Pero así fue Entonces Ese día Era el día Del regocijo Y ese día Que venían Todos los judíos De todas las partes De todas las naciones A Jerusalén A hacer la fiesta Del derramamiento Del agua Jesús se puso En pie Oh aleluya Aleluya Jesús se puso En pie Y clamó A gran voz Diciendo Si alguno Tiene sed Parece que no era Solamente el recuerdo Algunos todavía Tenían sed Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Corran ríos De agua viva Y esto hablaba Del espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en él Aleluya Es un mensaje Muy oportuno Que creo que sigue Siendo oportuno Cuando hay sed En este caso No se justificaba Porque había agua Si tú tienes sed Es porque quieres Vean Si yo no quiero Tomo Pero hay agua ¿Por qué voy a pasar Yo sé de aquí ¿Por qué pasarías Tu sed ahora? En el desierto Se justifica No había agua Había que huir Había que caminar No se podían parar En ninguna parte No había agua Había sed Había expectativa De muerte Pero esta mañana No hay expectativa De muerte Porque hay un río Que está fluyendo El gran día De la fiesta Jesús se puso En pie Y dijo Si alguno Tiene sed Ahora Venga a mí Y beba Aleluya Sabe que Dios siempre Habló del agua En las profecías Dice Ezequiel Que Que por la puerta De abajo Salía el agua Un río Que venía Desde dentro Del templo Y salía Del lado del sur Del altar Y era agua De consolación Jesús dice Cuando yo me vaya Enviaré aquí El consolador Esa agua Simboliza Consolación Cuando un hombre Desesperado Expectativa De muerte Puede conseguir Un poco De agua No solamente Se refresca Se consuela Ya no hay Expectativa De muerte Y el agua Sigue corriendo Aleluya Me hizo volver Y luego A la entrada De la casa Y aquí aguas Que salían De debajo Del umbral De la casa Hacia el oriente Porque la fachada De la casa Estaba al oriente Y las aguas Descendían De abajo Hacia el lado Derecho De la casa El sur Dios tiene Un mensaje Si usted lee El antiguo Testamento Usted encuentra Mucho este mensaje Mire lo que dice Este capítulo En aquel En aquel día En aquel día dirás Cantaré a ti Oh Jehová Pues aunque te enojaste Contra mí Tu indignación Se apartó Y me has consolado Y aquí Dios Es salvación mía Me aseguraré Y no temeré Porque mi fortaleza Y mi canción Es a Jehová Quien ha sido salvación Para mí Sacaréis con gozo Aguas de las fuentes De la salvación Y diréis En aquel día Cantad a Jehová Aclamad su nombre Haced célebres En los pueblos Sus obras Recordad que su nombre Es engrandecido Cantad salmos A Jehová Porque ha hecho Cosas magníficas Se ha sabido esto Por toda la tierra Regocíjate Y canta Oh moradora de Sion Porque grande es En medio de ti El Santo De Israel Aleluya Sacaréis Con regocíjate Y con gozo Aguas De los pozos De la salvación Aleluya ¿Sabe qué? Yo siento que Dios Esta mañana Quiere hacer algo especial Yo mismo estoy Como sorprendido De verdad Porque no sabía Lo que estaba pasando Pero ahora que estoy En medio de lo que está pasando Tengo esa Esa sensación de 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 admiración De lo que Dios Es capaz de hacer Vendréis y sacaréis Con regocijo Aguas De las fuentes De los pozos De la salvación No es que no hay agua Si hay Hay agua Y cuando uno Tiene sed Y sabe que hay agua Le da alegría Al fin Vamos a tomar un poco De agua A veces Hasta dicen Espérese Espérese un poquito Cálmese Pero hay agua Y eso te da alegría Y yo creo que Empieza a nacer La alegría En el alma Esta mañana Cuando tú creías Que esto estaba seco No está seco Jesús Habló del agua Y fíjate tú Que es lo que a veces Le pasa a las personas Jesús habla con la mujer Samaritana Y él le dice Dame de beber Y ella tiene una manera De pensar Que es lo que ha Desviado a mucha gente La gente Se desvía Porque piensa En otra dimensión A la que le están hablando Ella dice Tú que eres judío Me vas a pedir agua A mí Que soy mujer samaritana ¿En qué estaba pensando ella? Los problemas de inmigración De raza ¿Verdad? ¿Cómo tú con esa cara de judío Me vas a pedir agua? Ella estaba pensando Una cosa muy secular Pero la dimensión De Jesús es distinta Él dice Tú hablas de esta agua No El que bebiera En esta agua Volverá a tener sed Esa agua no sacia Es buena Pero no sacia El que bebiera En esta agua Volverá a tener sed Más aquel que bebiera Del agua Que yo le daré Declaro que nunca Jamás volverá A tener sed Porque el agua Que yo le daré Se convierte En una fuente Que salta Para vida eterna Aleluya 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 Yo oigo Yo oigo algunas cosas De personas Que yo no he vivido Yo crecí en la iglesia Me bauticé a los doce Y tengo setenta y nueve ¿Cuántos años son eso? ¿Cómo qué? Se sentí qué Siete Y yo oigo gente Que dice que hermano Es que casi casi Que me vuelvo Es que me cayó Una cosa Es que yo Sinceramente No me ha pasado Lo que yo encontré Lo que tengo Lo que he disfrutado Hasta el día de hoy ¿Quién me lo ofrecería? ¿Por qué me lo cambiarían? ¿Qué me ofrecerían En lugar de lo que yo tengo? He sido un hombre feliz ¿Qué será lo que no he hecho? ¿Qué me podrá hacer Un converso a mí Que hizo que yo No haya podido hacer? A menos que sea un vicio Vergonzoso Y de eso mejor Que no haya hecho ¿Cierto? Jesús dice El que El que bebe de esta agua Volverá a tener sed Así que yo quiero saber ¿De qué agua Bebiste tú La primera vez? De pronto Te equivocaste un poco Pero esta mañana Tienes la oportunidad De beber del agua De la verdad, verdad El que bebiere del agua Que yo le daré Declaro que no tendrá sed jamás Si tú quieres estar satisfecho Bebe de esta agua Esta agua satisface el alma Aleluya Eso lo hemos cantado De chiquito, verdad Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable Para ti Venga a beberla Es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca todo tu ser Cristo Es la peña de Oreb Que está brotando Él nos invitó A un reino Donde hay un río Que sacia El alma La Biblia dice Que este reino Es justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Justicia Paz Y gozo La gente no tiene paz Y le digo una cosa No importa los pactos Que hagan Los convenios Que hagan Hay gente que confunde La paz Con la no beligerancia O que confunde La paz Con la tranquilidad Hay gente Que está tranquila Aquí ahora mismo Y no tiene paz La tranquilidad Es una cosa Yo vivo En un barrio Muy tranquilo Muy silencioso Vivimos En paz Pero ahora En la pandemia Un hombre Se acercó A la ventana Y gritaba Estoy desesperado Casi que se quiere Tirar de la ventana Estaba en tranquilidad Pero no en paz A mí no se me ocurrió Hacer eso Estaba feliz Encerrado Porque yo no estoy Encerrado Estoy libre Él me hizo libre No estamos hablando De no beligerancia De no estar en guerra No estamos hablando De tranquilidad Estamos hablando De una paz Que gobierna Nuestros corazones Y que nos hace felices Todos los días De la vida Haya o no haya Bendito el Señor Justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Este es un río Que viene Inundando La iglesia Con muchos dones Ve hermano A veces uno Que ha sido pastor Yo he sido pastor Toda mi vida Casi que tenía El biberón en la boca Y era pastor A veces se ríe de mí Y dice Ah usted era pastor Pues no sucedió así Yo era un muchacho Y yo era pastor Pero uno Como pastor Se dando cuenta Que hay personas Que parece que no encuentran Lo que Dios Les está ofreciendo O que no lo reciben Hermano Vamos a empezar De nuevo Esta mañana Deje que el río De Dios Lo inunde La gente Tiene aspiraciones Personales Que confunden Con las metas De Dios Entonces Si sale una hermana Aquí que canta lindo La otra ya Quiere cantar lindo Como ella Y resulta que es Más desentonada Entonces No le va a dar Por más que quiera Porque eso La hermana que canta lindo No se lo inventó ella Ni lo construyó Eso nació así Eso no es una gloria Eso es una habilidad Con la que uno nace ¿Verdad? Que es bonita ¿Qué se hizo Para ser bonita? Nada Ayer pasamos Y viven una Que está toda De formar Votos de ese Que Porque eso No se construye Que nació bonito Es bonito Y el que nació Más loquito Como yo Pues que vamos a hacer Hay que pedir excusas Pero hermanos Dios Dice la Biblia Que está haciendo A cada uno Conforme a la imagen De su hijo Dios no te llamó A ti Para que tú Aprendas a cantar Y aplaudir La gente del mundo Aplauda y canta Para quien cantan Ya sería diferente Pero cantan Y aplauden Pero Dios Está haciendo Otra cosa Él nos metió A nosotros En un río Yo fui nadador Bastante Fui salvavidas Y le tenía Cierto reservo A los ríos Yo soy De la cosa Así que me gustaba Más el mar Que el río La gente Que hace sancocho A la orilla del río No tengo que ir A sancocho A la orilla de la playa Del mar Pero es que El mar No ves si está Picado o no El río se ve tranquilo Y metes la mano Y te la arranca La velocidad que lleva Y la fuerza Te arranca las cosas Y Dios nos invitó A un río Tú te metes ahí Y la fuerza De este río Es tal Que no es que tú Te quites las cosas Es que el río Te las arranca Este río Poderoso de Dios Arranca Y te quita La ropa Te quita Hasta el alma Si es necesario Pero tienes que entrar El hombre Cuando yo nadaba Uno iba a la piscina En aquella época Uno entraba Y había una Piscinita A la entrada Y uno metía Los pies ahí Estaba fresquecita El agua Pero si te tardabas Ahí siquiera Tres minutos Veías que no estaba fresca Estaba caliente Estaba menos caliente Que tus pies Por eso sentiste Que era fresca Entonces ya no te puedes Quedar ahí Te metes Usted ha ido al mar Ha llegado al agua Hasta aquí Todavía está tibia Pero llega hasta aquí Y el agua de aquí Para abajo Está fresca ¿Cierto? A medida que se profundiza más Está más fresca Está más fresca Entonces Me llevó al río Y yo entré hasta los tobillos Estaba fresco Pero se puso caliente Entré hasta las rodillas Fresco Pero al poco rato No, no estaba tan fresca Y entré hasta la cintura Y estaba más fresca Pero me fui más adentro Y ya Nadaba Y agua fresca Aleluya Oh, aleluya Esta mañana No te quedes ahí Lavándote los pies Porque esa agua Se pone caliente Rápido Hay que meterse Al río Adentro Mojarte todo Báñate Que te refresque El alma Que refresque Todo tu ser Así que Dios Está aquí Con un río Que limpia Que da paz Y alegría Pero además Dios está haciendo perfiles Porque este río Hermanos Ustedes han visto Las piedras Las embarqueadas Se llaman piedras chinas Esas piedras Que están en el río O en el mar Que están lisitas ¿La han visto? ¿Y cómo se pusieron Tan lisitas? Ah, un señor Se fue con una lija Y cogió una por una ¿Verdad? Si hubiera Todavía estaría ahí Dándole Lija A las piedras ¿Cómo se pusieron así? La fuerza De la una La mueve La rosa La una con la otra Si tú quieres Estar lisito Tienes que Permanecer En el río Permanecer dentro Hay personas Que quieren ser De una manera No por maldad Sino que admiran El don que tiene otro Yo estoy muy mal De la columna A mí se me enterró Una astilla En la médula El hermano Riniel Estuvo muy mal De la columna Pero él no se le enterró Ninguna médula Ninguna astilla Sino que entre Entre vértebra y vértebra Hay una Hay una telita ¿Verdad? Esa telita es chiquita Ni se nota Pero quítatela No quieres ser grande Quieres ocupar tu puesto Porque esto es un cuerpo Y nos están haciendo falta Algunos órganos Que no están funcionando Porque quieren funcionar Como otros No hermanos Dios esta mañana Quiere hacerte Como él quiere Dice que él puso Los órganos En el cuerpo Como él quiso Tú no puedes decir Señor Yo quiero ser misionero Esto no es cuestión De complacer A los que quieren ser Esto es dejar Que Dios te ponga La mano encima Y haga contigo Su voluntad Porque siempre Su voluntad Será lo mejor Para ti Siempre Lo que él hace Será lo mejor Y tú te fuiste Y yo no puedo ser Pastor Pero es que Si todos fueran Ojo ¿Dónde estaría El olfato? Si todos fueran Cantantes Entonces ¿Quién cantaba Allá en la congregación? Esto no es así Dios quiere Hacer algo especial Y darte una función Más el fruto Del espíritu Es amor La gente Le exige a otro Que ame Aquí no dice Que es una exigencia Aquí dice Que es un fruto Entonces ¿Quién es que yo ame? Cuando estaba chiquito Y nos peleábamos Mis hermanas y yo Mi abuelita Nos amarraba Barrilla con barrilla Y entonces Todas las lágrimas Mías Se las ensuciaban Y las de ellas Me ensuciaban Y quita Nada No se quita Tú no puedes Legislar el amor Ni obligarlo El fruto Del espíritu Es Así que Si no tienes amor No te esfuerces A ser amoroso Esfuérzate En ponerte en las manos De Dios Que Él te llene Con su espíritu Y entonces Tú tendrás amor Esta mañana Claro con razón Tú no puedes amar Si Dios te llena Con su presencia El primer fruto Que vas a tener Es amor El fruto Del espíritu Es amor Hermano Alégrese Me perdonan los cantantes Los cantantes ¿Quién es que usted alegre? Bueno Cantemos alegremente ¿Tú crees que una persona Que esté alegre Hay que decirle Que muestre que tiene alegría? Había que decirle Hermano Cálmense Que estamos aquí ¿Verdad? La alegría es algo Que tú no puedes contener Entonces queremos Arreglar las cosas De manera al revés Poniendo primero Los carros Y después los bueyes No Entrégate a Cristo Entra en el río Deja que Él llene tu vida Deje que Él Tema el control de todo Y tú verás Cómo tú empezarás A dar frutos De esos que tú Has querido dar Y no has podido Si pudiéramos No necesitábamos a Dios Lo haríamos solos Pero solos No hemos podido Porque el corazón Del hombre No da cosas buenas Pero cuando Él Te cambia el corazón Y lo llena De otra cosa Entonces Es diferente Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Contra tales cosas No hay ley ¿Sabe qué? Dios tiene personas Aquí Con un perfil Que Él les dio Los árboles del campo Quisieron elegir un rey Y entonces Llamaron al olivo Y le dijeron Gobierno sobre nosotros Ser presidente De la iglesia Y Él dijo Hombre La verdad es que yo Estoy contento De producir aceite Con eso Se honra a Dios No, no Yo mejor no gobierno Yo mejor sigo Produciendo aceite Bueno, la higuera Venga, gobierse No es que yo doy dulzura Y allá Tengo que goberrar Yo no quiero goberrar Yo quiero seguir dando dulzura Bueno, esto se la vi No, pero es que yo doy alegría Yo porque quiero gobernar Queriendo ser otra cosa Se te olvida que tú tienes Algo especial Algo que Dios te dio Algo que puede edificar La iglesia Algo que puede bendecir A los otros Porque Dios te lo dio Para eso No quiere ser como los otros El único que quiso Aceptar el cargo De presidente ¿Sabe quién fue? La zarza Y si tú miras la Biblia Cuando Dios hizo la creación No hizo zarzas Cuando Adán pecó Dijo Ahora la tierra Te va a producir zarzas Ahora Espinos Son el fruto de Dios Dios quiere hacer contigo Algo especial Ese día que escogieron Alavid como rey Yo leo ese versículo Muchas veces Y me bendice Cada vez que lo leo Él dice Le dijeron Enos aquí ahora Tú eres carne De nuestra carne Y hueso De nuestro hueso Tú eres como nosotros Tú quieres ser eso Bueno, eso es intrascendente Eso es lo más trascendente Que tenemos Soy un ser humano Y eso quiero ser Yo no quiero ser un ángel Ni un arcángel Nada Yo quiero ser un ser humano Los seres humanos Saben llorar Saben reír Saben amar Les duelen las cosas Dios te hizo un ser humano Enos aquí Hueso y carne Como nosotros Tú eres como nosotros Pero además Llenaste el puesto Que Dios te dio Porque quien nos sacaba La guerra A la hora de la verdad Es tú Tú ibas con nosotros Si nos llevabas Si nos traías Con victoria Además Dios ha dicho Que tú Vas a gobernar Eso me parece lindo a mí Un hombre que Estaba En el perfil de Dios Y esta mañana Yo siento en mi corazón Que aquí hay personas Que se desanimaron Porque no encontraron Su sitio Ni me tienen en cuenta ¿Y para qué sirvo yo? Esos Esos disquitos Entre 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 las vértebras No son muy grandes Pero si te falta uno Te dolerá mucho Y no sé si tú Te has dado cuenta El dolor que tiene la iglesia Desde que tú no estás Hoy Me dijeron a él Tu puesto estará vacío Esa silla No la puede llenar nadie Esa silla tuya No la puede llenar nadie Ese perfil que tú tienes No se repite Dios te lo dio a ti Tú nos haces falta Hace falta en el cuerpo Hace falta en Dios Hace falta en la iglesia Ese río de Dios No te alcanzó No solo para mojarte Era para transformarte Aleluya Crémelo Crémelo Ya estoy mayorcito Y en la vida Me han ofrecido Muchas cosas Pero yo no sé Yo estaba contento Con lo que Dios me dio Yo no exijo Ni el desayuno En mi casa Yo estoy feliz Ay, ay ¿Qué hay yuca, yuca? No, que hay Papa, papa No, que hay arepa Sin sal Como las achoqueñas Venga ¿Qué pasa? Nada Estoy satisfecho La persona que exige mucho Es que no está satisfecha Tiene por dentro Un dolor Que no sabe ni qué es Pero deja que Dios Te ponga la mano encima Y te reconstruya Te haga lo que Él te quiere hacer Aleluya Este río de Dios Está corriendo Esta mañana Yo quiero que se pongan De pies todos Pero no quiero Invitarlos a todos Quiero invitar A los hermanos En el temor de Dios Que están aquí Esta mañana Y que por alguna razón Se desanimaron Y entendieron Esta mañana ¿Qué es lo que necesitan? Si usted lo entendió Yo pido por favor Salga de su asiento Y venga Vamos a hablar con usted Vamos a pedirle a usted Que lo ayude Usted tiene un puesto en el cuerpo Y un perfil Que nadie puede repetir Y que lo habilita para hacer una obra En Dios Que lo habilita para hacer una obra Según la voluntad de Dios Aleluya 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 Hermano Les suplico En el temor No siga sufriendo más Venga 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 Vamos a ayudar En oración Que Dios Le Perfeccione Se lo limpie Y usted diga No si yo soy bonito Hablé con una chica Hace poco en el Canadá Que se siente así Como maluca Y yo le dije Léete ahí En Cantar de los Cantares Y la mujer dice Yo soy morena Pero deseable Digo ¿Quién dijo que es bonita? Ella Descubrió que es bonita El sol me miró Pero soy deseable Autoestima Valórate Que Dios te valoró mucho Dios pagó por ti Un precio Y no te preocupes Por lo demás Dios tiene un valor Que nadie puede pagar Ni repetir por ti Aleluya Además No se están haciendo falta Esos dones No se están haciendo falta Esos perfiles Porque Dios los hizo así No quieras ser tú Como otro Tú eres Lo que Dios te hizo Aleluya 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 Y si vivimos Para Él vivimos O si morimos Para Él morimos Sea que vivamos Sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Somos del Señor Sea que vivamos Es importante saber Que hay momentos en la vida Donde vamos a tener tristezas Hay momentos en la vida Donde nos vamos a sentir Sinversas Y en esos momentos Es donde nosotros Debemos recordar Que no estamos solos De que Dios está con nosotros Muchas veces He escuchado Este predicador Nuestro pastor Y Él nos insiste Que en los momentos difíciles Que Él ha vivido En su vida Pero en la redundancia Él no se ha soltado De la mano de Dios Y es que uno De los peores fracasos Y de las peores decisiones Que hacemos nosotros En la vida En los momentos difíciles Es desanimarnos Y alejarnos de Dios Hay veces una mujer Y dijo Que voy a entregar el cargo El pastor le dijo ¿Listo? Oye, se lo entrega Dios orando Y ya se fue para la altar A entregarle el cargo a Dios Y en medio de la oración Recibió la fortaleza Así que si usted necesita fortaleza Si nosotros Ahí me incluyo Necesitamos fuerzas Para salir adelante Es importante Contar con la oración Y la búsqueda Del poder de Dios Dios quiere hacer Tantas cosas en nuestra vida Dios quiere ayudarnos En los momentos difíciles Pero para eso Necesitamos estar siempre Tomados de la mano Del Señor Tomados siempre De su presencia No soltarnos De él Quedó sorprendido Como Dios ha fortalecido La vida de este hombre Perdió su primera esposa Después tuvo también Perdió una Una hija Y siguió adelante Tomado de la mano Del Señor Así que yo le invito a usted Que si desea Ver la roya del Señor Desea que usted Pueda superar Las aflicciones Seguir adelante En medio de los problemas De las dificultades Lo que nosotros Debemos hacer Es seguir Tomados de su mano No alejarnos de él Cuando te desanimado Ore Cuando no quieras Olvidar la iglesia Ore Cuando se siente solo Ore Cuando se siente sin fuerzas Ore Que dice la palabra Del Señor Que está triste Haga oración En este día La clave Es la oración Es la búsqueda De la presencia Y la palabra De Dios A veces que nos sentimos Dios mío Cargados Pero Dios Con su palabra Nos insiste Nos llama A ser más que vencedores Porque la fe Viene por el oír El oír la palabra Del Señor Y cuando usted y yo Escuchamos su palabra Él nos recuerda Que no estamos solo Que nuestra palabra Que nuestra batalla Es pasajera Y que el reino De Dios Es permanente Voy a dejarte Dos predicaciones más Del pastor Álvaro Torres Si desea usted Ser de bendición Le invito por favor Dale suscribirse A activar todas las notificaciones Dale me gusta Comparte esta predicación Que esta predicación Es para fortalecimiento espiritual De todos En el nombre Del Señor Jesús Dios te bendiga Y hasta una próxima ocasión ¡Gracias!